Si quieres, puedes ir a la playa mientras yo voy a broncearme a la piscina. Ah, sí, a ti te olvido que casi me ahogo, ¿no? Y eso lleno de arena en todos lados. No, qué pereza. Ay, sí, qué calamidad. Uy, tienes un mosquito. Espera, no, no, ya se ve, ya se ve. Yo hubiera preferido que nos quedáramos en el cuarto. Tengo un amigo que te quiere saludar. Uy, esos dos que están allá se me hacen conocidos. ¿Qué dos? Esos que están allá son... Uy, madre, pero qué descaro tan descaro. ¿Qué pasó? ¿Qué descaro? ¿Qué? ¡Ey! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué le pasó a este tarado ahora? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Ya no se pasa? ¿Ya no lo has cortado? Yo quiero armar un espectáculo, así que le voy a pedir que nos dejen en paz a los menegros. Sí, gracias. Claro, ¿cómo no? Yo quisiera usted que nos dejara en paz y me abriera para que ustedes pudieran seguir ahí con sus cosisarios que estamos haciendo un negocio. Pues sí, 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 estábamos. Claro, y quieran el negocio como a punta de Chucualita con la lengua por aquí. ¿Qué está pasando de la raya? No, usted sí está pasando de la raya. Lo que ustedes dos me dijeron, me dijeron que me hicieron mis empresas para hacer un negocio. Me dijeron que viene un pastín con el tarzano y mire cómo está. Mire, 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 está. ¿No te sirven más? ¿No te sirven más? ¡No te sirven más! ¡No te sirven más! ¡No te sirven más! ¡No te sirven más! Me tenles los dedos a la boca. Olvíanos, yo nací anoche, pero no antes noche. ¿Ah? ¿Qué dijeron? Es que hacer un negocio. ¿Y cuántas no vinieron a hacer cochinaras? No sé quién ni siquiera pueden pagar. ¡Por silencio! Se lo voy a pedir por última vez. Déjenos en paz. No le importa lo que hagamos o lo dejemos de hacer, ¿sí? Gracias. Mi amor, ¿por qué no nos vamos? ¿Para qué vamos a seguir en este plan con esos dos que se nota que son el uno para el otro, igualitos de arrancados, igualitos de poca clase. No, 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 no. ¡Ah, pero! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! No se le puede pegar a uno cuando va a contestarse el startup. ¡Ven! ¡Ven!